Y llegaron los mensajes al 116404015 de esta mañana hermosa de invierno, esto es La Negra Pop, y mi amigo, mi compañero, Marcos Aramburu, comienza el relato del mensaje del oyente de esta manera, y dice así Buen día chicos, en mi laburo actual, no es el que quisiera tener, pero estoy en blanco, y me da la oportunidad de estudiar lo que siempre quise, eso sí, unos compañeros de mierda Abrazo de gol, Martín de Catán, eso es un buen dato, estar en blanco, o sea, cuando las condiciones de trabajo te permiten hacer cosas que te gustan por fuera, vale la pena bancárselo también Sí, sí, bueno, me banco los compañeros de mierda por estar en blanco, el precio a pagar No, 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 casi me hago pis de la risa, qué brillantes son, parecían mis vecinos de Belgrano R, en su máxima expresión, los quiero, son los mejores, solcito de Belgrano, nos dice esto, Negra Hola, hola, acá estoy, primero voy yo Bueno ¿Te parece bien? Sí, sí, bueno, está bien, Beto, hace lo que quieras Se acomoda con el micrófono Beto, soy profesor de yoga, no, no, Beto era porque los mensajes son de Beto Soy profesor de yoga, y es mortal tu clase, eso es para la negra A veces me veo dando esas instrucciones por Zoom, y me apareces en la pantalla Cuando quiera te mando mi grabación, no creo que quiera, soy Andrea Hola chicos, soy docente radióloga y técnica en digitopuntura Trabajo en una farmacia desde los 21 años, empecé en unas vacaciones de verano, y hoy tengo 51 y sigo acá, 30 años El trabajo que hago me gusta, hice de todo, pasé por todos los equipos, y ellos me salvaron y eran mis ganas de ir El dueño es un salame, pero sigo acá, ustedes son mi compañía y soy casi la única con antigüedad Todos se van llorando o los echan Siempre dije que este tipo es un maestro, y mi tarea es ver qué tengo que aprender en la vida Ya no tengo ganas de venir, pero es mi sustento Por la tarde retomaré las sesiones de digitopuntura, que es lo que me gusta Negra, no olvidarse de respirar Me recordó al sábado por la mañana, en noticiero, la presentadora de virales, una rubia flaca Con toda energía dijo ¿Me traes algo para poner? Los anfibios son los animales que no respiran Por eso hago que mi hija te escuche, y tengo un cacho de cultura, por favor Florencia de Malvinas Bien, no sé si me escuchas Sí, negrita, te escuchamos bárbaro Tengo unos problemas, chicos, la puta que lo parió ¡Sácalo fuera, negra! Siempre hay algún problema, siempre No se puede creer Odio, odio hacer radio así No lo puedo creer Se te escucha bárbaro Negra y muchachos de la pop Mi primer trabajo fue en la administración pública Cuando se consideraba que eso era un reaseguro para toda la vida ¿Cómo sufrí, carajo? Mi jefe era un director de teatro tan reconocido como miserable Los directores de teatro son miserables, Humberto No, bueno, no todos Como todos, hay gente miserable y hay gente... Vamos a contar las cosas buenas y las cosas malas Claro Hay gente miserable y hay gente que no es miserable, como en todo Pobre, ¿no? Que no caigan en la misma bolsa todos los profesores de teatro Miserables de mierda Bueno, esto nos lo decía Beatriz desde Palermo Beatriz desde Palermo Porque antes lo echaron a él porque hubo cambio de gobierno Hola, negra hermosa y Tortobello y todos Ayer fui al cumple de Barbie, de mi amiga del alma Y estaría muy bien que Torto le saque la congoja Si tiene ganas Dice, negros, crucemos los dedos fuerte Que para todo esto termine lo antes posible Los admiro hasta el cielo, como les digo siempre Gracias por tanta risa Y cuarentena, no, tanta risa siempre Y en cuarentena aún más Son fundamentales para mí Mañana, gracias totales, Agus La de la cartita, ¿te acordás, negra? ¿Cuál? La que te manda la cartita No, no me acuerdo A veces me acuerdo a veces no Tengo unos problemas que el teléfono me dice No silenciar, silenciar A ustedes los escucho con un delay Estoy por tirar toda la concha No, tranquila, tranquila Vos tranquila Hacé como que estás criando un hijo Paciencia No, pero no es un hijo No es un hijo en la radio Beatriz de Palermo nos decía lo anterior Lo del director de teatro Y ahora hay otro mensaje de Mariel de Villavista Que dice, me muero muerta con ustedes los amos Estoy preparando finales y no me puedo concentrar Porque me cago de risa, dice Mariel de Villavista Buen día, chicos Espectacular el programa Les cuento Y acá viene con consulta psicológica casi Dice Mi amiga me contó que soñó Que mi marido le estaba haciendo el amor ¿Qué opinión me dan? Jessy de Villaluro Muy fuerte, ¿no? ¿Para qué se lo cuenta? ¿Para qué se lo cuenta? No hay que contar Bueno, como dice, es el deseo Pero fuerte Una mina que le cuenta a una amiga Que el marido que soñó Que el marido se la estaba cogiendo Algo quiere Claro Quiere un trío Chicos, uno no cuenta Quiere un trío Claro Tal cual O se quiere coger a la amiga Porque el deseo que tiene de cojérsela Lo pasa por el marido Y no se lo puede decir ella misma Claro Señora sorda Señor, sí, ¿qué tal? Llámenme sorda Es lo mejor para la respuesta psicológica Qué fuerte, sorda Tengo más mensajes Viví en la costa Y mis trabajos fueron mayormente de temporada Empecé en un local de comidas rápidas Algunos laburos temporales Y después vendedoras sin francos Con laburos de 10 a 14 Cuando me mudé a Cava Terminé en un call hasta hoy Cinco años Cinco años en un call Por Dios En el call center no podés ni levantarte Para enamear, me parece Así lo cuentan algunas de las personas Que trabajan en call center Tengo fe en que el próximo trabajo Va a ser el que disfrute Apenas soluciono unos temas de salud Me pongo a buscar Besos genios Gracias por alegrarnos las mañanas Dice la voz de Mía Pero no puedo entender a veces Cuando uno dice El próximo es el que voy a disfrutar Y mientras tanto tenés que disfrutar Aunque sean una poronga, ¿no? Siempre hay que encontrar una cosa buena O que te guste alguno O que, no sé, te divierta en la zona donde queda A veces el trabajo en sí no es lindo Pero otras cosas te divierten O la plata que te da para poder hacer otra cosa También, también Hay que buscarle, hay que darle Porque si siempre estás esperando El próximo va a ser el que me guste realmente Es como una mentira que uno se hace uno mismo Me parece Buscarle la vuelta, Arturo Arturo, buscarle la vuelta Yo tengo un mensajito Arturo, buscarle la vuelta Hola, bello Yo psicóloga Trece años de profesión Sale la posibilidad de entrar a trabajar A una escuela especial Era para docente Yo no soy profe Pero pude ejercer como tal Yo no tenía el código docente Lo que me bardeaban mis compañeras La que hoy es mi gran amiga Un día, a mi pedido de un marcador Adelantes de todas me dijo Mira, nena En tu recibo de sueldo Tenés un ítem que dice Material didáctico Armate tu cartuchera Y no hinches malas pelotas ¡Qué hija de puro! ¡Oh! ¡Qué hija de puro! Esos sí son conchudas Es como el compañero mío del colegio Que cuando le digo Escuchame, le sabés la tres Me podés pasar la tres Mirá, no puedo ahora Me dijo fuerte Y la profesora se dio cuenta Que quería conchudas ¡Hijo de puro! ¡Hijo de puro! ¡Hijo de puro! ¿Voy yo? Sí, sí Sí, sí, eso no tengo más Yo leí tres de corrido Va vos y vienen los de los oyentes Vale, voy George Humberto, te voy a matar Mientras los escucho Tengo que trabajar Y hablar por teléfono Con lo de la baba chorreando Me agarró hipo De la risa Y no puedo llamar por teléfono Abrazo, Julio de Lugano Ay, le agarró hipo a Julio de Lugano Sí ¿Qué, profe, Elizabeth? Estaba con dolor de espalda, vio Y hice la posición de la calabazana Y me sana, me sana ¿Sabés cómo me sana? ¿Qué? Bueno Enloqueció Enloqueció Hola, hermoso de mi alma Mis vidas Son mis vidas Ustedes todos Todos Al árabe lo sigo De apagar la tele Lo amo Y la primera vez que lo escuché ¿Qué era para la tele? La primera vez que lo escuché Hizo un personaje de maldito Que apareció en la Rocampopi Y hablaba mal de todos Esa fue la primera vez que lo escuché Y yo no entendía Porque era más inocente Hace 20 años atrás Y después al otro día hablaban No, ese de ese Se olvidó un libro No sé Que lo nombraban, ¿no? Y bueno Después me di cuenta que era una joda Y después le seguían a apagar la tele Árabe, te amo Árabe Bueno, muchas gracias Te amo, Machuca Un día me atendiste el teléfono Y me dijiste ¿Cómo estás, detetita? ¿Qué sé yo? Fuera de línea Ya estaba yo Había hablado con el señor Sí, bueno Me dijiste ¿Cómo estás, detetita? Bueno Gracias, Ricardo Por este homenaje Tengo mensaje A ese Porque tengo alguno acá Que dice ¿Qué manera de moquear Con el documental de la Vargas? Por algo Lo venía esquivando Anoche Anoche yo lo volví a ver Porque es una Es una joyita Que hay que tenerla Verla y todo lo demás Y después No solamente contenta Con verlo Me quedé escuchando A Chabela Todo lo que pude Hasta que me dormí Ahí lo voy a ver hoy Me tomé unos vinos Me tomé unos tequilas ¿Vos no lo viste, Humberto? No, todavía no Porque estoy tratando De estar realmente En pos... ¿Viste esos días? Grises Ahora si empieza a llover Hoy me lo veo Porque... No es para verlo Con lluvia, Humberto Pero lluvia, tequila Y un arma Bueno, invita Si vas a hacerlo con lluvia y tequila Invita No estás solo No tenés que quedarte solo Para verlo No solo Pero es un momento muy difícil Hola, Árabe Marquitos Muy buenos días Un laburo que yo tuve Que para mí fue el peor laburo Fue trabajar en un taller gráfico Este... Laburé bastante tiempo Y la verdad no... Un laburo de mierda Y la mayoría de los compañeros Uno más forro que el otro Al cagüetes como ellos solos Y en la actualidad Estoy trabajando de encargado De un edificio Acá en Ramos, Mojía No es que tire manteca al techo Que esté en el laburo Que esté de mierda Óptimo Pero bueno Es lo que hay Y tengo que agotar Bueno, espero que tengan un lindo día Soy Julio de Moreno Un puto de mierda Julio Pero fíjate Limpiar bien la vereda No es un tema para ahora El tema de los trabajos Si no te gusta el trabajo Porque con la poca capacidad De laburo que hay ahora Con los pocos laburos que hay Y con la poca gente Que va a necesitar Va a haber un recambio de cosas Y de trabajos y de demás Este... Empecemos a que nos guste el trabajo Que nos guste como sea Y no busquemos algo Porque viste que va a haber un recambio Donde uno empieza a trabajar De otras cosas quizá Se modifican los trabajos Todos los trabajos están en... No, y la frase Adaptate Arturo Tiene que ser de ahora en más Viste? Porque que te guste algo Arturo Adaptate Arturo Encontrale la vuelta Arturo Encontrale la vuelta Porque si no se va a poner complicado Para mí el árabe sería un gran encargado De edificio Gracias Que sabe arreglar cosas Sí, sí Que tiene que tener un encargado Para decir Me voy a ser encargado De edificio Yo creo que Se van a enojar los encargados Con lo que voy a decir Pero un elemento De chusma Hay que tener Sí, obvio Es el que une De todas las historias Si no podés ser un poco chusma Tenés que quedarte en tu casa O sea, yo podría ser tranquilamente Un encargado de edificio Porque yo sé lo que hacen los demás Miro Capaz que no lo comento Pero lo sé Si me lo preguntan Lo digo Si no, no Pero qué lindo eso también Porque tenés que chusmear Sí o sí Porque entran Salen Vos tenés que estar Yo no lo hago porque sea chusma Lo hago porque tengo que saber Quién entra y quién sale Y después pasan Del chusmerío A sentirse los dueños Del edificio Y eso Es que te tenés que sentir dueño Si no, no sos un buen encargado No Sos el encargado Encargado No, no, no Es diferente del dueño Yo me encargo del edificio Entonces al ser el encargado Del edificio Tengo que ser casi dueño Mirá Humberto Sos el encargado Humberto Te pagamos el sueldo Humberto Humberto Sos el encargado Te pagamos el sueldo Entre todos Humberto No sos el dueño No, no No, Humberto No es tuyo No es tuyo Acabo de pasar el trapo Y ya estás pisando Podés irte por otro lado Es que tengo que entrar a mi casa Querido Bueno, entra después ¿Sabes qué? ¿Cómo entra después? ¿Cómo entra después? Mira un poco Y cuando se seque Con la humedad que hay No se seca nunca Escúchame la cosa No, Humberto De los porteros De la calle Conde Sí De la calle Conde Bajate del poni, hermano ¿Qué bajaste del poni? No te metete a tu casa Portero de cuarta Pero escuchame una cosa Nosotros vamos De verdad Vamos a cambiar Te vamos a cambiar Ay, cámbienme Vamos, dale Ya llamo Ya llamo al gremio Ya llamo A ver si me pueden cambiar ¿Sabes lo que me tienen que pagar? Me tienen que pagar Dieciocho años que estoy acá Interminización Los nenes que no tuve Todos me tienen que pagar Los nenes que no tuve Humberto Claro, porque no tuve nenes Por ustedes Por cuidarlos a ustedes Pelotudos De mierda Humberto ¿Cuándo cambiaste tanto? Métete adentro Con la escoba Con la manguera Métate ustedes en sus casas Este es mi edificio Si están todo el día viendo tele Dale, viejo puto Dejá de limpiar todo el día Hermano Ya llamo al gremio Ya llamo al gremio ¿Por qué? Te llamo al gremio Pedazo de mierda ¿Qué pedazo de mierda? ¿Vos cuál son? Ah Ya llamo Pará Este viejo puto Y con la pandemia Se agarraron mucho De eso Y no dejaban No, no pueden pasar Porque dijeron Los de la administración Que no se puede pasar Mentira ¿Quién dijo que no se puede? No, deje todo acá en el piso No se puede entrar al edificio No te puede pasar Limpiate los pies Limpiate el culo Pelotudo Hola equipazo Negra querida Te cuento que anoche vi el documental de Chabela Me encantó Muchísimas gracias por la recomendación Los escucho todos los días Por favor, por favor, por favor No nos abandonen Soy Analia de Cava No, Analia, por favor ¿Por qué nos abandonaríamos, chicos? Vivimos de esto ¿Qué? ¿Por qué? No hay motivo ni razón, negra Hola, negra Claro que no Hola, negra Yo tengo un trabajo que no me gusta Pero es lo que hay Y no queda más que ponerle onda, negra Consulta Uy Escuchá lo que te van a preguntar, negrita Me gusta mi cuñada ¿Qué puedo hacer para calmar ese amor prohibido? Leo de Rosario Hay que decir ¿Y tu cuñada qué? Porque hay que ver lo que piensa tu cuñada de todo esto Porque esos juegos nunca se hacen de uno solo ¿Cuñada qué es? ¿La mujer de tu hermano? O puede ser la hermana de su mujer también, de su cuñada ¿La hermana de su mujer? Especificanos Especificanos Porque si está la sangre en el medio Si vos sos el que va a cagar con, digamos, a tu sangre De eso no se vuelve No, no lo hagas De eso no se vuelve Claro O sea, vas a estar siempre O sea, qué sé yo Capaz que no te jode, viste Hay gente que la verdad que tiene otros parámetros Y está todo bien Pero cada uno sabe No sé qué decir, chicos Yo frente a eso ya Claro Esas moralidades que te exprimen el cerebro Yo no me meto ahí Humberto seguramente le dice Dale para adelante Y esas cosas Sí, dale para adelante La verdad que no Fue muy al pucho que me metí No escuché Y iba a opinar igual Y dije no, Humberto Bueno, Humberto Te planteo la situación a vos Que vos sos el especialista en este caso Presta atención, mirá Hola, Humberto Me encantás Me parece que sos la mejor persona Que lee mensajes de la Argentina Y te quiero hacer una pregunta Es muy lindo Muy lindo Me encanta Alicia Y las galletitas de chocolate que le das Y te quiero hacer esta consulta Me gusta mi cuñada ¿Qué puedo hacer para calmar ese amor prohibido? Leo de Rosario Mira, es prohibido hasta que vos lo apruebes Si querés, lo que podés hacer es decirle Planteárselo a tu hermano Porque decías Tu cuñada debe ser a tu hermano Y decirle Mirá lo que me pasó Vos me dejarías Que yo le dé una chupada de concha Por lo menos para sacarme Humberto Es el peor consejero del mundo Es el peor consejero del mundo Aparte Es prohibido hasta ahora Lo prohibido es prohibido, Humberto Lo que está prohibido No es que es prohibido Hasta que vos Vos lo convertís en clandestino Cuando pasás a lo prohibido Pero no deja de ser prohibido Una vez que vos lo haces Es la cuñada Yo me acuerdo muy bien Cuando Moria tenía su programa Y decía La cantidad de cosas Y relaciones que había Y decía Como si esto fuera poco Para mañana Mi suegra es un travesti En un momento Una cosa es que la suegra Sea un travesti Que a la única que le hace ruido Puede ser a su suegra Convertirse en travesti Está bien A la familia le va a hacer ruido Pero si vos te coges un puñado Si la cagás a tu hermana Si cagás a tu hermano Si metés a la familia Si te coges a tu suegra O sea, estando tu mujer Está bien Le podemos agregar Como si esto fuera poco Para mañana Me cogí a mi suegra Que es un travesti Perdón que no la... Pero es la cuñada Humberto Humberto es fuerte Bueno, la cuñada Para mañana Yo creo que uno debería poder coger Para mañana Me cogí a mi cuñada Que es un travesti Uno debería poder coger Pero justamente La base de la sociedad Se basa en algunas cosas Que están prohibidas Y el incesto Todo lo que tenga que ver Con el incesto Está prohibido Humberto Pero ahí no hay incesto Incesto Porque es la cuñada No se está queriendo Coger al hermano Sí, pero le estás cagando La mujer a tu hermano O le estás cagando La... Cagando Claro, cagando no es incesto Humberto Yo te quiero hacer La verdad es que tienes Una amplitud Una amplitud de moral Muy amplia Muy amplia Y nos gusta Nos gusta la amplitud Pero bueno Cada uno sabe Cómo le queda el zapato Si le aprieta o no le aprieta Es para remera Gente que lo puede hacer Y no le jode Y cada uno habla Con el culo que tiene ¿Eh? Humberto No iba Esa frase va No, no, no Hola putetes Soy Noe Negra Qué documental El de Chabela Fue hermoso Lo miré con mi hijo De nueve años A tu hijo es lo más Boluda Que se bancó el documental Que me siguen todas Eso le va a quedar En algún lugar de la cabeza Y como vos me quedé Escuchando La viva Chabela Dice Noe de la Ferrer Sí, la verdad que es Hermosura Hermosura Para tenerlo Es una joyita Para verlo Y tener siempre presente Lo que han luchado Algunas mujeres En la vida Con el talento ¿No? De esta gran mujer Con el gran talento Hola chicos Soy Caterina de Tristán Suárez Estoy estudiando Para ser profesora De lengua Y literatura Es mi profesión Me encanta Enseñar Y tuve la oportunidad De tener Prácticas Y confirmé Que era mi profesión Pero todavía me faltan Más de tres años Para terminar la carrera Por el momento Trabajo atendiendo Un almacén Y lo odio No me gusta atender El chefeo Cuando no te gusta Pero podés inventar Que podés hacer un cuento De la almacenera Que mientras va haciendo Cada uno puede La imaginación Para algo está Chicos Tal cual Y siendo literata Que va a ser lo tuyo Dice No me gusta atender gente Y menos manejar plata Soy malísima En las matemáticas Los amo Gracias por estar siempre Chicos Kanye West Está postulándose Solo para aumentar El voto popular A Trump Que está desesperado Por la ventaja Que John Biden Le está sacando Dadas las circunstancias En las que está el país Con el virus Kanye West No va a ganar Obviamente Pero cuantos más votos Le saque a Biden Más posibilidades Tiene Trump De ganar el voto popular Que le aseguraría la victoria Dice Oreillo Horacio Desde Filadelfia Mirá vos Pensé que era Pedro Entonces internelo Internelo Hola mis amores matutinos Voy para cuatro años Trabajando de manera informal Pero agradezco El grupo humano De mis compañeros Y trabajar de lo que me gusta Y sobre todo Poder escucharlos A ustedes a diario Desde que entré Pasé por muchos duelos Y ellos fueron mi sustento Soy la única mujer En media docena de huevos Como en el local Hay un patiecito Todos los viernes Sale choripaneada Gracias, gracias, gracias Y más gracias Por tanto Jorge Rosario Buenos días No puedo dejar de reírme Cuando los escucho Estoy trabajando en casa Y les agradezco La buena energía que transmiten Me pone muy arriba Muy muy arriba Para sobrellevar La situación de aislamiento Les pido Si pueden mandarles Un besote enorme A mis compañeros de laburo Que nos vemos No nos vemos Hace 123 días Pero estamos conectados De forma virtual Abrazos enormes Dice Mariano de Balvanera Buen día, chicos Acá, escuchando Igual hay que empezar A darse cuenta Yo será que vengo de Que los que somos hijos De padres separados Nos acostumbramos A acomodar la vida Como viene la vida Te toca esto Vamos con esto Te toca otra Vamos con lo otro Te toca otra de papá Vamos con lo de papá Te toca vivir con la mamá Vamos con... O sea, me parece que hay que empezar A acostumbrarse No te toca ver a tus compañeros No te tocó ver a tus compañeros Esta cosa de No, somos sociales Queremos estar con gente Necesitamos estar con gente Y empezar a... Viste, que uno se empieza Como a... 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 A dar como una pasita de uva Porque no puede estar con otros Empecemos a acostumbrarnos, chicos Capaz que no Capaz que no tenemos Y costumbre, costumbre, costumbre Buen día, chicos Acá, escuchándolos Como todas las mañanas Son todo en mis mañanas Torto Qué lindo estás Los amo Cari de Solano Y eso no lo puse yo No sé, Humberto Si no lo pusiste vos, ¿eh? Inchequeable No, no Como ahora dice Que se manda saludos desde Jujuy Pero yo no Yo no Hola, chiques ¿Cómo están? Gracias por acompañarme todos los días Mi trabajo es una verga Y mi jefe Bueno Un pajero terrible Hasta una vez quiso pasarse conmigo La flor de piña que le pegué Desde ese día Muy bien Anda en puntita de pie Y claro No me voy de acá por la pandemia Si no, ya no estaría Los amo Pasen mi mensajito, por favor Claro que sí Yo empecé a laburar como voluntario En una ONG en Córdoba hace 12 años Fui voluntario 8 Me encantaba Aprendí muchísimas cosas para la vida Tenía un laburo de mierda en ese momento De la nada Surge la posibilidad de empezar a laburar De forma rentada en esta ONG en Capital Federal Un sueño El puesto que me encanta Haciendo todo lo que me gusta Me postulé Quedé Largué todo en Córdoba y me vine Los amo posta Qué lindo Qué buena onda Buenos días Entré a trabajar en una empresa multinacional A los 26 Estaba feliz por la seguridad laboral Y siempre soñando que un día podría Trabajar de diseño Que es lo que estudié Ya tengo 48 Y sigo acá Haciendo teletrabajo Aguantando al supervisor infumable Y no me hace feliz Siempre miro lo bueno Tengo plata para invertir En lo que me gusta Siempre me conecto con el arte Que es mi pasión Bueno, no está nada mal, Gaby Recomiendo eso Pensar que tengo la entrada Para realizar algo que me guste Colocurso No sé qué dirá Como cursos, verá Y materiales para hacer arte Besos, dice Gaby Es de Mar del Plata Qué lindo, Gaby Hola Con respecto Respecto al que se quedó en los 90 Hoy por hoy Es el que se quedó en el 2019 Que salía Viajaba por el mundo Compraba ropa Y participaba de misas De una vida Un quedado en el tiempo Los quiero Vane De San Luis Lo que pasa, Vane Que no tiene que ver Con que sea muy lejano El momento Hay algo que cambió Para siempre esto Tal cual Si no nos dimos cuenta De eso O sea, cuando salgamos Y podamos salir ¿Vos te pensás Que vas a salir igual O realmente Vamos a salir igual A la vida El día que podamos Volver a viajar Ponele Irnos de viaje a otro lado Vamos a estar igual Todos amontonados En los hoteles Amontonados en la plaza Yo no creo que vaya a pasar Eso de vuelta Va, yo por lo menos Yo no lo voy a hacer De esa forma Y por suerte Uno tuvo la posibilidad De hacerlo Pero el que quiere Que quiere irse de viaje Y todo También va a ser distinto Y ya los hoteles Se están planteando Volver a Digamos Esta cosa del hotel boutique Más que los grandes hoteles La gente va a preferir Estar en lugares De donde haya 10 habitaciones No 500 Eso va a ser más caro Todo también Y todo va a encarecer mucho más O sea, de verdad va a ser No tenemos idea Por eso siempre estamos hablando De que si laburo Si no te acomodás A lo que realmente Está pasando ahora Porque no es que Vamos a volver a la normalidad Ojalá, Dios quiera Y todo lo demás Pero van a aparecer Otras cosas O sea, esto del teletrabajo Hay cosas que llegaron Para quedarse Me parece Y no está mal Porque eso te da tiempo Para hacer otras No, no No es que está mal Ni está mal Ni está bien Hay que alcanzar Claro, es No sé si está bien o mal Es Es lo que hay Yo veo en otros lugares Que la gente volvió a salir Y volvió a estar Y volvieron todos Volvió todo a fojacero Ahora vamos todos por fases Vamos En la fase Llegamos a una fase Volvemos Bajamos a la fase No, no Es un horror Pero bueno Hay que pensar en otras cosas Porque si no te volvés loco En el documental de Chávez Ay, negra Los amo Los amo La clase de yoga Es todo Es imposible empezar mal el día Escuchándolos a ustedes Los quiero Buen martes Beso Hola, ¿cómo andan? Bueno, ahora hace cuatro meses Que no laburo Pero mi mejor trabajo Es el que tengo Que es mío Vendo galletitas Snack Y me cago de risa Loco Vivo de lo mío Nadie me rompe los huevos La gente es una masa Así que les mando un saludo a todos Lindo fumón Vamos Hola, negra Hola, árabe ¿Cómo andan, chicos? Buenos días Como todos los días los escuchamos La línea 216 Y los borrachos Bueno, no lo escuchan siempre Chicos Saluditos Y gracias por la buena onda Mandan el mensaje Por favor El histori El histori Me pasa que quizás el encargado No es un tipo chusma Pero su función Le hace desarrollar habilidades de chusma Porque está como en esa pose de sentinela Como si fuese ahí en el último piso En el fortín Y bueno Ve todo lo que pasa Y tiene como esa postura de control Y cada vez se va exacerbando más Porque tiene que saber quién entra y quién sale Para mí No viene con la persona necesariamente Es algo que lo podés desarrollar Si estás en el puesto de carrera de edificio Un beso chicos Bien Muy bien en lo que dice Pero igual yo creo que Este es un buen momento Para que uno empiece a Digamos Ahí te das cuenta Si te gusta o no te gusta El lugar donde vivís De acuerdo al portero que te tocó Si a vos te toca un portero Que realmente Un portero Vamos a decirle encargado Para que no se ofendan Si a vos realmente te toca un encargado Que no te deja vivir Porque hay tipos que no te No, no Que están siempre figoneando Siempre Lo que hiciste Que compraste Que tenés en tu casa Que cosas tenés Que la basura ya sabe De quién es cada cosa O sea, no Viejo Porque a veces Y bueno Al otro día tiraste Me di cuenta Porque estamos en cuarentena Y tiraste tres profiláticos ¿Y qué hacés revisando la basura? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Y sabés cuál es la excusa? Me dijo No, le puse crema de enjuague Y para ilusionarme Que estoy teniendo sexo Por favor Un bebé Yo voy a entrar los chongos En serio Yo voy a ir a denunciarte Yo te voy a denunciar Yo voy a entrar los chongos Vi entrar los chongos Entonces ¿Y vos qué hizo la AFI? Dejá de mirar Es mi edificio Mientras yo Sí Y con esa excusa Nunca te cambian al portero Porque no Sabés lo que hay que pagarle Y entonces tenés siempre Un hijo de puta a veces Dando vueltas Pero sabés lo que hay que pagarle No A los aceiteros Fíjate lo que hay que pagarle Encima En el mejor gremio del universo Humberto Te digo una cosa Con esto de no gastar agua Hermano No estás baldeando nada Es una mugre Está sucia la escalera Sucia Estamos en crisis En crisis Y si la ensucian La ensucian ustedes Porque no se sacan los zapatos Para entrar ¿Eh? Si tienen que ir por la escalera Porque tienen miedo Porque tienen pánico Al ascensor Entonces sáquense Y vayan en medias Roñosos Aquerosos Es el peor portero de la historia Es el peor portero Que tuvimos Hay que Ahí Yo no sé Es preferible mudarse Que cambiar el portero Porque yo De verdad Hay gente que no lo cambia El portero Viven como el culo Con tal de no tener que pagar un peso Y viven todos como el orto Agarrados de ¿Viste? Para no pagarle un mango al portero ¡Van, dale, pagale! Que se vaya la concha de su madre Hola equipo Hola árabe Hola marquito y compañía Bueno Laburos Yo creo que mi laburo es el mejor trabajo Trabajo los días que quiero Las horas que quiero Si llueve no trabajo Si pierde boca no trabajo Y encima tengo un Roku Que sale después de mi trabajo Y ¿Sabes qué? No lo cambio por nada Un Roku Lo del Roku me mató ¿Qué es un Roku? Un curro Un Roku Lo que tenés vos ¿Qué es un Roku? Vos estás lleno de Roku Humberto Ni habló del Roku que tiene Qué bárbaro ¿Cuál será el Roku? ¿Cuál será el Roku? El mismo que tenés vos Porque sos el peor encargado del mundo Hijo de puta Está levantando quiniela el encargado ¿Qué está pasando? ¿Que no hay uno que está pa' amor mío? Está bien ¿Sabes qué? Me voy a meter en mi casa Y ahora no voy a laburar A ver quién les va a limpiar ¿Cuándo laburaste hermano? Pero vos tenés que hacerlo No nos vengas a amenazar Es tu trabajo Limpiamos la entrada Limpiamos No, a mí no me pagan por limpiar la entrada Vos te pagan Pescado en coquita pescado Que hay una barata Hola chiques Les cuento que soy docente de nivel inicial O sea jardín de infantes Y con esto de la nueva normalidad ¿Cuándo se abrirán las puertas Para salir a jugar? ¿Qué opinan? Soy Ceci de Ballester Bueno, no sabemos Cómo será en provincia Pero sí, en Capital Federal Hoy, justamente Se abre la posibilidad Para que los niños Salgan No solo los fines de semana Sábado y domingo Como estaba previsto antes Sino que a partir de hoy Van a poder hacerlo Martes, jueves Sábado y domingo Y sin restricción de DNI O sea, pueden salir Martes, jueves Sábado y domingo Cualquier día ¿Te puedo confesar algo, Marcos? ¿Qué? Para que quiero decir una cosita Humberto Humberto Sí, acá estoy Es una poronga, Vicente Se escucha todo, ¿eh? Se escucha todo, Elizabeth Vicente, por favor La poronga La poronga La poronga De Vicente Sí, sí que subocabulario Ay, perdón Esto es una poronga, Vicente Vicente ¿Por qué? Vicente Estábamos viendo una mesa Con Vicente Yo estoy lavando la ropa Y estoy poniendo la comida al horno, chicos Uy, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a comer? Canelones Uy, hija de puta La bronca que me da Vicente ¿Poloñesa o qué? Y bueno, chicos Porque aparte con el padre Nos hacemos una pequeña ¿Cómo se llama esto? Competencia A ver quién le da de comer mejor Pero ganás vos Y aparte No, gana el padre, hijo de puta Le hace todas las comidas que él quiere Le hace de todo Muy bien, Vicente Que llega a tu casa y te dice Uy, los canelones Que comieron lo de papá No, no me lo dice él Me lo dice el padre Me dice, te lo mando Que comió todos los días Comida distinta Todos los días le dice algo distinto Uy, bueno Uy, la exigencia Aparte él sabe que yo al segundo día Ya me cansé Claro, claro Esto está lo bueno Lo bueno de conocerse con el ex Entonces ya sabe Ya al segundo día ya me harté No tengo más ganas de jugar a la mamá No tenía más ganas De llevarle siempre Siempre algo rico de la radio Pero hoy jugás fuertísimo, ¿eh? Clavaste un canelón, ¿eh? Juego fuerte No, hoy juego fuerte Hoy jugaste fuerte Hoy puse todas las fichas Y aparte Y todavía Es más, iba a tomarme ya el vino tinto Me iba a tomarme más el vino tinto No Uy, espera En un ratito En un ratito Uy, qué fuerte Con pancito, todo, todo Canelones con vino tinto Tres y media de la tarde Estás knockout, ¿eh? Sí, knockout No, a las dos Yo pienso que a las dos Ya me puedo acostar de nuevo Y mirarme alguna película De Argentina en cinear Che, Negra ¿Sabés que me parece que Humberto se está Mandando automensajes? ¿Por qué? Mirá, porque esto es muy extraño Este mensaje Pará que no tenga No encuentro ni el celular ¿Qué pasó? Sí ¿Qué está mandando? Humberto, decime si fuiste vos Sí o no Pero decímelo mirándome a los ojos Decímelo, ¿eh? Sí, te lo digo A los ojos de Zoom que tengo ¿Qué pasó? Me encanta la manera de leer De Humberto Y su humor Es el mejor Para mí Uno de los mejores actores Y seres humanos Que dio La Argentina En este último tiempo Soy Fabio De Juan Lacaze Un abrazo grande ¿De dónde es? Juan Lacaze ¿Lacaze? Sí Sí ¿Qué razón que tengo? Vamos, negrita Voy yo Hola, equipazo Hoy tengo un laburo en blanco Con un sueldo normal Ni muy muy ni tan tan Sin embargo, jamás fui tan feliz Como cuando trabajé De empanada bailarina No Ay, cómo es que eres ajeno Yo Siempre fui medio payasa Pero vergonzosa Así que el disfraz Me tapaba toda la cara Y gozaba de una impunidad tremenda Para bailar Inventar pasos Hacer boludeces Ojo ahí, ¿eh? Qué interesante encontrar esas cosas Qué genial Es como la carencia Cobraba tres pesos por hora, Humberto Y trabajábamos tres horas por show En verano nos moríamos de calor Los trajes apestaban a empanadas, literalmente Pero así todo Fue la experiencia laboral más linda que tuve Rodeada de buena gente Y laburadora Qué lodo Un beso grande Genio Roxana de San Martín Nosotros siempre nos preguntábamos ¿Quién hacía de empanada? ¿Te acuerdas cuando venían las empanadas? Que había una publicidad fantástica Que las empanadas te iban Eran seis empanadas que te aparecían en los autos Sí, media docena En la boca calle Atropellaron Atropellaron una empanada Es que no se quedó viva Sí La de carne picada La de carne picada, creo La de carne picante Está jugosa, dijo El de la ambulancia La de carne fue atropellada Así que bueno Nos encanta haber conocido por primera vez A una empanada Grande, empanada Qué bueno Y aparte una empanada Que le encantaba hacer empanada Claro Buenos días, negros, lindes Falta Betito Falta Betito Me di que te doy panqueques de dulce de leche Ahí No, Berto No le podés dar panqueques con dulce de leche Me di que estoy haciendo unos panqueques Vamos, Beto ¿A mí me toca? Sí Hola, negros Lean mi mensaje Qué genios que son Aguante torto Que siga leyendo él Por favor Yo leo horrible Por fin encontré uno Que lee peor que yo Luciano de Olava Rilla ¿Cómo están esos automensajes? Chicos, nivelen para arriba No nivelen para abajo Por Dios, se los pido Buen día, negros lindes Soy docente de educación física hace 30 años Y cada día estoy más agradecida Por la profesión que tuve la posibilidad de elegir Ahora estoy extrañando el patio de la escuela Pero buscándole la vuelta siempre Gracias por el programa Genios del Eter Dice la galle de Bursaco Hola gente, ¿cómo están? Yo tengo unas compañeras que son lo más Las monas locas nos llamamos Locas por la banana Besos a la mona mayor No, no, putas Muy puta Muy puta la mona Los queremos Muy mona Nos alegran siempre Saludos desde Colonia, Uruguay La mona Hola gente trastornada Yo después de trabajar años en atención al cliente Mandé todo a la mierda Y ahora Tengo un microemprendimiento de juguetes, ropa y decoración Todo al crochet Agua en crochet se llama Torto, mi hijo Gael Te adora Siempre espera ¿Sabes qué quiere que digas, Gael? La vaca no La vaca no La vaca no La vaca no Gael, la vaca no La vaca no ¿Querés cantar la canción de la vaca? No, la vaca no ¿Por qué la vaca no? La vaca no La vaca no La vaca loca No, la vaca no Ahí está La vaca no La vaca no La vaca no No, la vaca no ¿Te gusta? No, no me gusta la vaca no La vaca no Es rarísimo el trauma ese que tiene ¿Por qué era? ¿Por qué era? ¿Cómo fue que empezó? Yoga para niños Yoga para niños Yoga para niños Y vos tenías que hacer de vaca Y no querías Primero querías de vaca Después no querías más de vaca El chico que estaba Indeciso lo que quería No quería la vaca Pero después quiere la vaca El nene rompe pelota Se llama más que indeciso Indeciso, la vaca no Buen día Buen día, negra Somos Nahuel y Mara De Morón Gracias a la cuarentena Nos largamos en un microemprendimiento Haciendo pastas Tapas de empanada Todo casero, ¿eh? Por lo menos Para vivir Sirve Saludos a todos Gracias Por las lindas mañanas Los queremos Y muchos corazoncitos Mándale Qué buena onda Gracias Yo decía Uy, cada vez que vos leías Porque Rita se trataba de parar Y se daba la cabeza Se daba la cabeza Contra la camilla Hay una camilla Donde ya está Y cada vez que se va Uy, otra vez Uy No sabe dónde está parada Pobre hija No tiene idea Dónde está el mundo Pobre hija Hola chicos ¿Cómo están? Acá sigue el consultorio De gente que pregunta Si puede tener sexo con familiares Hola chicos ¿Cómo están? No se puede tener sexo con familiares A ver, a ver A ver Mi hermana Mi hermanastra Mi hermanastra Y la amiga Me quieren enfiestar Y yo no sé qué hacer Negra Decime por favor ¿Qué hago? Los quiero mucho Ezequiel Peralta De Casanova Deja nombre y apellido Hermanastra Hermanastra no es hermana No hay sangre ahí chicos Hermanastra no es hermana Yo ahí tengo más amplitud de criterio Además si ella quiere Si se quieren Si aparte los que empezaron todo esto Fueron tus padres ¿No vos? O sea Hermanastra y una amiga Es fiesta Si fuera uno solo Sabés que es para relación Para problema Pero las fiestas no duran toda la vida La fiesta tiene un comienzo y tiene un final Como todo Claro Él debe estar bastante fuerte La amiga viene La amiga es la que mete ahí ficha Y le dice Escúchame cojámonos a tu hermanastro No, a veces la hermanastra Mete fichas y le dice a la amiga Me lo quiero culiar Pero no puedo sola Mancamos Las mujeres hacemos un montón de cosas Chicos que ustedes no tienen ni idea Es verdad Es verdad Entonces a veces uno se arregla con la amiga Y dice Mira yo la verdad que no me da Pero me lo quiero entrar Le quiero entrar Pero no puedo sola Dame una manito Dame una mano Entonces ahí Entonces le damos la probación Cuando es fiesta Y cuando es fiesta No tiene una cosa tan pesada Fue una fiesta Chicos No nos dimos Viste Después de decir No, fue el alcohol No me di cuenta Es lo peor que me parece Que hay que decir Después de una tafies Nunca se dice eso Claro, no Nunca Hola negra Lo hice porque quise Hacete cargo Hola negrita Soy el cornudo consciente Te cuento Que pasé una cuarentena Del orto Mal en todo sentido Pero el sábado Llegó mi mujer No sé de dónde Seria Muy seria Se bañó Vino a matear conmigo Y me dijo Gordo Estoy confundida No, confundida La palabra estoy confundida Sabés que te acaban de meter No sabés en qué momento fue Pero sabés que te hicieron Cornuda o cornudo Estoy confundida Me acaban de meter La pija más hermosa del mundo Y me confundió Y a las minas Nos confunde mucho Eso, chicos Me acaban de meter Una pija enorme Y me confundió Y no fue Y no, claro La confusión siempre viene Por el lado de lo sexual No estás confundida Estás confundida Porque no, no sabés Lo que acabo de hacer Porque aparte No se lo decís Cuando estás confundida Desde el cariño Se lo decís Una vez que te garcharon Claro, ya está La callé Ya cogida Ya cogida Una ya se lo le dice al otro Estoy confundida La ya cogida La callé Y le dije Que yo también quería decirle algo Anda la concha de tu madre Cuando me preguntó Que a la noche había ravioles Cuando me preguntó Qué era Le dije Me voy el lunes Cerré los ojos Y acá estoy Alquilando Ay, mi amor Sos de los que tienen De los que tienen De los que tienen dignidad Te vas a romper Los cuernos solos Vas a sufrir Como un hijo de puta Pero no vas a querer Escuchar lo que no querés escuchar Tal cual Ay, qué fuerte Me da mucha cosa Los hombres que son así Ay, me dan una gana De ir a chuparle la pija ¡Humberto! 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 Perdón, me sentí como en casa Perdón, me sentí como en casa ¡Humberto! Perdón, perdón Voy a continuar con la historia Humberto Una siempre Una cuando agarra de esos hombres Dice Ahora conmigo vas a ver Que te voy a hacer sentir mejor Y es mentira Después los hace sentir peor Claro Le dije Son de los que sufren Son de los que sufren Son de los que apechugan Y sufren Y bancan el sufrimiento En el cuerpo Me voy el lunes No sufras más, Roberto No sufras más ¿Vos qué le vas a hacer? Yo No, no, no No lo busqué Yo voy, Roberto Y te ayudo No lo Ah Ay, qué fuerte eso Me da pena Te ayudo a no sufrir ¿Tenés una gana de confundirte vos, Humberto? Humberto No sé por qué quiere confundir a todos los oyentes Sí, sí No, no Pero no por confundir Yo por ayuda Porque me parece que es un momento que hay que ayudar La vaca no, Humberto La vaca no La vaca no Le dije La vaca no No da leche Se la quitan Es verdad Y vos lo que querés hacer con Roberto es lo mismo Es quitársela Claro, no, no Que me dé la leche que quieran ¿Eh? Le dije Me voy el lunes Cerré los ojos Y acá estoy Alquilando Con un hijo hermoso Que me espera todas las tardes Me duele Lloro Pero no puedo aceptar su propuesta Gracias, negra Por ser mi compañía De lunes a viernes No nos contó la propuesta ¿Cuál es la propuesta de ella? No nos contó la propuesta Ah Que se quede igual No, ni la escuchó Relación abierta Ah, claro No la escuchó Él dijo Me voy No quiso escuchar nada Dijo me voy, me voy, me voy Y no escuchó ni la propuesta Pero él algo intuía, chicos Si no, no se va a ir No sé de dónde venía ¿A cuándo se fue? ¿Para qué se fue a trabajar? ¿A dónde fue? Hay algo ahí Aparte Viste, a veces los tipos no dicen Lo que las mujeres ponemos en evidencia Está todo mal Está todo hoy Y los tipos no se animan A ponerle un nombre a eso Si estamos bárbaros Claro No estamos bárbaros ¿Vos te pensás ¿A dónde te pensás que voy todos los días? ¿A comprar? ¿Crees que voy? Sí, sí Que hay mucha cola en el súper Vení, vení Sentime el olor que tengo No, no, no Tengo olor a pito No, no, pará ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a hacer ahora una polenta ¿Eh? ¿Querés comer polenta? ¿Te gusta con su chichita? No, todos te lo arreglan comiendo Viste, hay gente que todo lo arregla Y si hacemos un asadito al fin de... No, mamá, no Hay manera Pero bueno, no se llega a eso Uno no llega solo a esos lugares Siempre son dos los que llegan hasta ahí Pero pobre Bueno, le deseamos mucha suerte Pobre, Roberto Igual me gusta tu dignidad ¿Sabés? Eso, Roberto En un año o dos pasa el sufrimiento Y se vienen buenas cosas Es uno o dos años Es verdad Un año, dos, tres, cuatro A veces No, tres, cuatro no, Roberto Un año, un año Para cada uno es distinto Puede durarle más a él Porque él es más sufrido Negra, igual con Chabela La miro y la miro y la escucho Y qué apasionante su vida Y qué gente clave apareció, ¿no? Porque si no hubiera aparecido esa gente clave Vale la pena verlo a todos Se los digo, se lo recomendé a la Barbie Le escribí para eso Es que no es Chabela Hola, a ver Bueno, me estás haciendo emocionar Con esta canción que estás pasando Porque te explico Esa canción fue escrita por Angelito Cabral Que es de la ciudad de Mercedes Ciudad de la cual son también Y Angelito Cabral se le escribió a una mujer Que era amiga de mi abuela Y él era muy amigo de mi abuelo Este... Y ella se casó con otro Y él escribió esta canción Porque él creo que murió totalmente enamorado de ella ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte, chicos! Así que bueno, nada Parte de mi historia ¡Qué linda historia! Gracias por compartirla Esta parte de tu historia Porque qué loco, ¿no? Es que qué fuertes que son esas cosas Y porque detrás de las canciones siempre hay algo Un universo, ¿viste? El otro día hablábamos, José María Contursi En esta tarde gris Que puso en ese tango las palabras de la mujer Que se sentía dejada Esta historia siempre hay un desamor y un desencuentro Sí, la contursi Lo que hablábamos también de Chabela Esto también es tan importante la gente que tenés alrededor Por eso es tan importante con quién estés Con quién estés en todo sentido, ¿eh? Con la pareja, con los amigos que elijas Con la gente con la que te relacionás Con los pibes con quienes trabajas Es fundamental en la vida Porque eso cambia de una vida normal A una vida maravillosa O una vida de mierda Es todo Y la vida es corta Como dice Mirta Que igual siguió Pero... Que se le hizo larga Tengo un mensaje más yo acá Soy la... Yo también Hablando de consorcios Hiciste una improvisación buenísima de algunos chusmas Humberto, Betito, Betito, Betito Miren todo lo que compran Si ensucian Qué pisaron Dónde estuvieron Con quién entran Si viaja Llama para pasarme la data Como si fuera el dueño Esto cuenta el administrador El administrador cuenta Que el portero o encargado Le cuenta todo lo que pase Lo que deja de pasar Por suerte son algunos Nada más besos Dice Susi Susi me encanta La administradora de consorcios Susi La amo Que nos manda todo Buen día hermosos Los amo Negrita, Bernaki, Torto Y todos ahí Los quiero mucho, mucho, mucho Me saludas Negrita Por mi cumpleaños Hoy veintiuno Soy Jenny de Santelmo Jenny Te mando un beso grande Por tu cumpleaños Y me voy a olvidar No me voy a olvidar Porque hoy es el cumpleaños De mi mamá también Chiche Saludo a mi mamá Y saludo a Jenny también Besos Besos a Chiche